Música Cuanta pureza pudiste encontrar en aguas que naces del fondo Por eso la hierba crece tan mala, poder curativo supongo Manos y ojos apuntan al hombre como sabiéndolo todo Pero no entiendes de su destreza así que sorprendes a su modo Ciego a los dioses, ciego a los libros, ciego también a tercero Por ese bello boeta tan humanamente propio Redes se envuelven redes, alambre de cobre cubriendo las pieles Dueño de la verdad, ¿quién es tan puro? Está fuera de un control, no está escrito o no No existe un escritor que relate con precisión Ya que la realidad cambió, según quien lo vivió Siendo el cuerpo quizás la cárcel en todo esto ¿Quién carajo que soy yo? En eso ando trabajando Te pido conciencia mía, me regalen más días Sin que atropelle a nadie, así paso corbata hasta esta día Aquí yo tengo que hacer al final del día Lo que bloquee mi armonía Escribimos constantes batallas externas entre La tuya y la mía, la tuya y la mía Y que la ves Episodios desenlaces Después de todo al final del cuerpo La tierra del cielo, del fuego, del hielo ¿Qué tal libres seremos? ¿Flotaremos ligeros? ¿O de un sueño vienes prisionero? Prisionero, somos y seremos Siempre de nuestros pensamientos Los cuales forman parte de decisiones Dueño de la verdad ¿Quién es tan puro? Está fuera de un control No está escrito, no No existe un escritor Que relate con precisión Ya que la realidad cambió Según quien lo vivió Tato al tato Gota, gota Va lloviendo Lo ve llovido Oh, 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 oh MVP Oh, 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 oh sovereignty Oh, 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 customize Gracias.